Bueno que esta pista no es mía, no la encontré en internet y me gustó Vengo ya de nuevo con estilo mexicano Aquí no la rifamos, represento a mi país En el suelo mi raíz, en la tierra del maíz Mexicano hasta morir El escudo nacional, los aztecas, desde aflán El águila y la serpiente, encima del nopal Ya se ve llegar la cultura, mis hermanos Tenemos que apoyar, sí, tenemos que apoyar Zapotecos y mixtecos, la grande... Sí, mi nombre es Carlos Guadalupe Hernández Soy originario de la comunidad de San Juan Copala, Juxtlahuaca, en Oaxaca Queda aproximadamente, haciendo tres transbordes, como a 12 horas De 10 a 12 horas aproximadamente Hay que tomar un camión, ya sea directo al municipio que es Juxtlahuaca o a Guajuapan Si es de Guajuapan, una suburbana a Juxtlahuaca Y de Juxtlahuaca otro taxi para allá Cuando me dejó mi mamá un día miércoles, yo me acuerdo donde me quedé a rentar Me dijo, no te vayas para el Zócalo para allá, no te vayas al metro porque está muy feo No, pues yo me aventuré y el primer fin de semana me vine para acá Yo quería conocer el Zócalo, ver todo lo que hay acá Conocerlo, Revolución, El Ángel, todo Entonces, pues yo me aventuré y me vine Pues que como todo, ¿no? Me equivocaba de transborde y cosas así Pero pues algo muy normal Ya pues cuando llegué aquí pues fue la impresión, ¿no? No sé, no ves algo muy normal El hecho de ver el palacio que únicamente, por ejemplo, lo ves en la tele, ¿no? Que el grito y cosas así Pues verlo de tan cerca, pues como que era muy bonito Era algo que también quería conocer Y pues se me cumplió luego lo que vine aquí a la Ciudad de México Pues ahora sí que en la región se estaban suscitando algunos problemas Pues aparte, ¿no? También el querer salir adelante con la familia Creo que fueron dos motivos importantes Que nos llevaron a salir de la comunidad Hemos entrado y he estado... Bueno, yo he entrado y he estado nada más una... Tres horas a lo mucho Pero pues ya vivir por allá ya no Pues en Guajuapan fue a la vez muy difícil el momento de llegar Porque pues llegábamos a una ciudad donde nosotros no hablábamos español Y pues era la primera complicación porque únicamente hablábamos del triqui Y llegar a la escuela y creo que fue lo más fuerte Pero pues de ahí en fuera poco a poco nos fuimos adaptando Para estar dentro de una ciudad Pues ahorita se me hace como que bien importante la presentación de hoy Porque después de la pandemia es mi primer evento presencial Donde creo que va a haber gente Y pues justo llevo el proyecto de Rap en Triqui A veces llevo... A veces voy así nada más un poquito con ropa más casual Pero regularmente me gusta ya sea una camisa Por aquí tengo otras camisas Por ejemplo está apenas lo traje de Oaxaca Que es igual lo ocupado Que es un poquito de telar Y pues así a veces me voy con el traje que es como el de gala este O a veces nada más una guayabera y así Pero pues hoy hoy nos toca llevar el de gala Aparte pues es un evento importante para mí Aparte de... Pues como de las resistencias que se están haciendo Resistencias indígenas Entonces pues vamos a mostrar como son nuestras comunidades Y pues ya tenemos listo la mochila Creo que la maestra justo que tuve en tercero Fue la maestra que más me ayudó Aprender a hablar español Y algunos que otros compañeros Porque pues también venía la parte de la burla El rechazo Justo cuando entré a la secundaria Esa donde me integro a la banda de la escuela Posteriormente un año después de estar en esa banda Me llama el director para formar parte de la banda del municipio Que se llama José López a la vez Y ya desde ahí inicia la travesía musical ¿Estamos cantando? Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Ahí está la cocina aquí con los compañeros de Chiapas Alfredo, Rigoberto son con los que más convivo Bueno, pues aquí es donde desayunamos y todo Y a veces, no sé, ellos viajan a Chiapas Por ejemplo, el compañero apenas viajó a Chiapas Viene llegando Y pues ya trae un poquito de frijol y cosas así Y ya pues a veces también voy a Oaxaca Y a veces cuando hay posibilidades Pues traemos un poquito de pan y todo eso Y ya convivimos aquí con ellos Y ya pues es como todo, echarnos la mano poco a poco Y ya que comemos todos los días Pues mi mamá siempre me había enseñado Pero nunca fue así como de que me gustara cocinar Bueno, pues ya aquí tienes que cocinar para comer Pues ya de repente hacer una sopita A veces hasta preparar un caldito de pollo Ya Mucho de relleno así No, todavía no Pero poco a poco Se hace, se intenta Se intenta Pues sí, a veces hacemos la comida A veces no sale, ¿no? Pero pues Se intenta Que es intentar Afuera todos luchan y por dentro mueren La sangre del arma es el arma que nos hieren La vida son sueños y decepciones Humanos aman más materiales que corazones Los locos ahora somos escritores Ancianos que no tienen a quien enseñar lecciones Pues primeramente yo quería Cuando Cuando busqué la universidad Me recomendaron la universidad a una de mis maestras Porque me preguntó que quería estudiar Y le dije, no sé Como que me darían ganas como de ser maestro Le dijo, algo así Trabajar con los niños Ella me dijo No, pues te vas a Dice, busca la pedagógica nacional Y le dije, ah bueno Y ya hice Hice mi registro para pedagogía primeramente No sé qué pasó No pude concluir ese registro Y busqué Y ya me apareció El de la licenciatura en educación indígena Y me pareció No sé Atractivo Y ya fue así que decidí inscribirme Y hacer el registro A la licenciatura en educación indígena Cuando vine a hacer el examen de admisión Y pues bueno Como les comento Que me vine hasta acá a la ciudad de México Porque De todas las subsedes que tiene La universidad pedagógica nacional A lo largo del país Pues esta es la única La única sede que tiene La licenciatura en educación indígena Que fue la licenciatura Que me interesó Al momento de ver Pues qué licenciaturas Ofrecía la universidad pedagógica nacional Creo que para mí salir Creo De ese círculo de Guajuapan De estar ahí Creo que salir allá Aquí me ayudó mucho Porque pues empiezas a valorar Muchas cosas Y viene el esfuerzo también Ya desde El primer día que estuve aquí Fue prometerme Echarle ganas Echarle ganas a la escuela Y creo que así lo mantuvimos Hasta el final Sí Diana Flores ya cantaba Ya Ya tenía Ya tocaba Ella sí por ejemplo En eventos de la Secretaría de Cultura Y cosas así me parece Pero pues sí Ella ya traía una trayectoria Un poquito más Más larga Un primer semestre fue Cuando me preguntó Que a qué me dedicaba Yo le dije No pues en mi pasatiempo Hago rap Soy músico Y me dijo No pues rap en tu lengua Y dije No eso es bien difícil Y me dijo No hazlo Dice ¿Dónde has visto un rapero? Tric Y le dije No pues Pues no lo he visto Y me dijo Pues ahí está Pues puede ser el primero Y ya pues Desde ahí inició Todo Ocho meses Me acuerdo que tardé Ocho meses En sacar mi primera canción Y únicamente los coros Eran en triqui Entonces Pues fue un proceso Pues para mí Un poquito complicado Porque el hecho de Adaptar cada Cada palabra En el ritmo Que todo fuera encajando Creo que Costó un poco Pero pues de ahí en fuera Todo bien Crecimiento y humildad En la tierra de las nubes La gana del jaguar Nos ganamos del respeto A todo lo que da Y el mundo no trabajar En otra ciudad Pero los huacaqueños No se saben la cal Somos esclavos De esta cárcel de papel El llanto de unos cuantos Que ya no saben qué hacer El tiempo es viento En el tiempo borrar la historia Almas pasajeras De un barco sin trayectorias Somos esclavos De esta cárcel de papel El llanto de unos cuantos Que ya no saben qué hacer El tiempo es viento El tiempo borrar la historia